El golpe de estado en pleno desarrollo en Venezuela, encabezado por Estados Unidos y sus gobiernos sus súbditos, junto a una oposición golpista, vulnera todos los principios del derecho internacional. La autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de sanciones económicas para derrocar un gobierno son reglas constitutivas, inamovibles, pétreas del derecho internacional público, pero están siendo violadas flagrantemente por todo el sistema de gobierno de Estados Unidos y sus aliados. No existe artículo alguno en la Carta de Naciones Unidas que brinde sustento legal al reconocimiento de un autoproclamado presidente sin que nadie haya votado por él. Es un hecho que está por fuera de cualquier orden legal internacional y constitucional del orden interno. Al mismo tiempo también hay un quebrantamiento del derecho internacional tácito. Trump amenaza y agrede a Venezuela y la mayoría de los organismos multilaterales no lo detienen. Es decir, pareciera que el derecho del más poderoso está por encima del derecho internacional. La gran noticia en medio de la nefasta actuación de Estados Unidos y sus amigos es que muchas naciones siguen firmes en la defensa del respeto a la voluntad soberana de los venezolanos y denuncian las violaciones a las reglas diplomáticas, a la convivencia en medio de las diferencias. Asedio contra Venezuela. Capítulo Derecho Internacional. Pongamos el punto en la ley. Que fue desde la tribuna del multilateralismo, de la legalidad, del derecho internacional que el presidente Trump volvió a darle vigencia a la doctrina Monroe que declara nuestra América como patio trasero, como zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Y luego en su exposición de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos lo reiteró y que dentro de ese esquema está una amenaza militar vigente contra la República Bolivariana de Venezuela. Si eso no es un hecho para ser condenado por Naciones Unidas, por su Asamblea General y por su Consejo de Seguridad, no sabemos entonces qué es lo que se puede condenar en realidad en estas instituciones. Los llamados de la Casa Blanca a desplegar acciones militares contra Venezuela se enmarcan perfectamente en el delito de agresión, según lo consagra el derecho internacional. La Carta de la ONU justifica una amenaza o acción militar en dos casos. Uno de ellos es cuando la finalidad es reestablecer la paz y la seguridad internacional. Así lo consagra el artículo 42 de la Carta de la ONU. El otro justificativo legal de acción militar figura en el artículo 51. Allí se señala a la legítima defensa como posible motivo. Venezuela no se encuentra en ninguno de los dos casos. En el primero de los casos se necesita la votación del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta moción no ha prosperado ya que Venezuela cuenta con importantes naciones que respetan el derecho a la no injerencia. El Consejo de Seguridad de la ONU permite en el capítulo 7 medidas coercitivas contra un Estado en el caso que se hayan agotado las vías pacíficas contempladas en el capítulo 6 de esa carta. En Venezuela, este caso tampoco se da. Venezuela es un sistema de peso y contrapeso. Constitucionalmente, lo que ellos están haciendo es la creación de una arbitrariedad que está fuera de la Constitución. Todas las actuaciones son extraconstitucionales, pero es que en realidad no les interesa la Constitución. Lo que ellos quieren es implosionar el modelo constitucional. Porque en ese estatuto que acaban de decidir, que no sabemos si fue decidido realmente, pero que nos hacen creer, porque es un acto de simulación, que nos hacen creer que es así, en ese orden jurídico paralelo, en el gobierno a la sombra que ellos están creando, en esa fantasía, internamente ellos no tienen poder para controlar el Estado constitucional venezolano. Por eso te digo que el peligro en este momento es que ellos están tratando de imponer esa fantasía pseudo jurídica que se idearon ellos, ese derecho constitucional tergiversado que se idearon ellos, tratando de imponérselo a las mayorías a través de qué? A través de los medios de comunicación, en una estrategia de gestión de la percepción, pero además con los cañones, los misiles y las bombas nucleares de Trump detrás de ellos. Es por la fuerza, pues es un Estado de excepción de hecho, no es de derecho. El derecho para ellos se agotó, la discusión política jurídica interna se agota y lo que viene es la fuerza, el ejercicio bruto de la fuerza por los hechos, es lo que aquellos pretenden. Estados Unidos intenta disfrazar de intervención humanitaria una acción militar sin mandato de la ONU y sin respaldo del Consejo de Seguridad. Esto es una aberrante violación del derecho internacional. Ese recurso fue el que usó para invadir Irak en 2003. Es parte de las hipótesis que suelen vociferar los funcionarios de la Casa Blanca cuando reiteran que, respecto a Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa, dando lugar a la interpretación de que es posible una intervención militar, una acción militar sin mandato de la ONU, según el derecho internacional y la carta de la ONU. Se trata lisa y llanamente de una agresión contra la paz internacional, contra la cual el Estado atacado podría hacer uso de su derecho de legítima defensa. La Corte Penal Internacional ha definido que se trata de un crimen de agresión si se actúa por fuera del sistema de la ONU. La amenaza de intervención de Estados Unidos es una abierta violación al derecho internacional. Incluso así está estipulado hasta en la OEA, organismo a su servicio. Si leemos la carta de la OEA, el artículo 3 en sus incisos B y E, expresamente dicen que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse de la manera que más le convenga. En una palabra, autodeterminación. En el artículo 19 de la carta de la OEA, se señala que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El derecho internacional, la carta de la ONU, la carta de la OEA, habla de la autodeterminación, de la soberanía y de la independencia, y de la no injerencia en asuntos internos. Entonces, en el caso de estos paisuchos, mejor dicho, corrijo, en el caso de estos gobiernuchos, más que hablar de los países es hablar de los gobiernos, en el caso de estos gobiernuchos que no tienen legitimidad, no tienen tampoco legalidad, ni ética, ni moral, ni jurídica, para exigirle nada a otro país, y menos en términos de injerencia interna en asuntos que son, además, exclusivos y excluyentes de los venezolanos. La constitución de Colombia expresamente lo prohíbe, la constitución de Brasil expresamente lo prohíbe, Chile, Ecuador, dígame Ecuador, que es una constitución modélica que surgió posterior a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No solamente está violando la constitución, es decir, están violando el derecho internacional, porque además es imponer de facto una situación que en derecho no pudieran hacerlo. Por eso es que te estoy hablando del estado de excepción mundial que intentan imponer. ¿Qué significa el estado de excepción mundial? La caotización político-jurídica para acabar, para diluir, para liquidar a los estados-nación que se convierten en los escudos frente al modelo de dominación neoliberal mundial. Por su parte, el artículo 20 señala que ningún estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo. El artículo 22 plantea que los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha directamente atropellado de manera extraordinaria toda la construcción jurídica y diplomática de ese organismo. Es una inmensa irresponsabilidad andar reconociendo gobiernos no constitucionales. Ustedes están poniendo en riesgo, están dando un paso en falso y están entrando en una nueva etapa en la legalidad internacional. Yo les llamo a la reflexión. Llamamos a Europa la reflexión. Esos ocho días que pretenden poner como plazo, tómenselo ustedes para reflexionar. Y ojalá que en ocho días puedan ustedes respetar la constitución bolivariana y apoyar procesos de diálogo en términos igualitarios y respetando la soberanía de Venezuela como debe ser y como todos aspiramos. Otra violación del derecho internacional es utilizar sanciones económicas para derrocar a un gobierno. Resulta que Donald Trump, con sus aliados, no solamente han impuesto un bloqueo económico a Venezuela. Ahora Trump decidió embargar, robar los fondos de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, por cerca de 7 mil millones de dólares. Por cierto, muy por debajo del valor real. Privando, así, al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro de disponer de los fondos depositados en los bancos estadounidenses para el pueblo venezolano. Y autorizan al autoproclamado Guaidó a manejar los recursos en una clara y flagrante ilegalidad. El bloqueo y la persecución contra los bienes y los recursos de Venezuela desde el 2017 le han costado al país 23 mil millones de dólares. Y desde hace cuatro años más de 350 mil millones de dólares. La decisión de Trump implica vulneraciones al derecho internacional. La primera es que PDVSA como sociedad estatal tiene una personería jurídica distinta a la del Estado venezolano. El contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato entre privados que no admite injerencia de autoridades del poder político. En todo caso, el embargo de los fondos de un privado debería ser tomado por una autoridad judicial tras un juicio y no por una administración local. En los términos que Trump ha planteado la medida es un claro acto confiscatorio dispuesto por una autoridad política que configura un acto de agresión conforme a la carta de la ONU. Por ende, desde el punto de vista del derecho internacional, esta confiscación se trata de un acto nulo de nulidad total y absoluta que debería ser descalificado en sede judicial. Con todo esto, Estados Unidos queda una vez más en evidencia y desnuda que no tiene límites. Se ve claro que la justicia y la llamada seguridad jurídica sobre el que argumentan sus acciones quedan subordinadas a los intereses del sistema. No importa quién esté en el poder. La misión continúa. Aún así, las sanciones económicas de Washington contra Venezuela despertaron el repudio de funcionarios de la ONU. La decisión de Trump respecto a PDVSA fue duramente criticada hasta por el relator especial de la ONU, Idris Hasairi. El funcionario señaló que el uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las normas de derecho internacional. Hasairi ofreció cifras impactantes respecto a las consecuencias negativas que tienen las medidas coercitivas unilaterales. El funcionario señaló que el 25% de la población del mundo vive en países víctimas de estas medidas y agregó que no hay convención de Ginebra que ampare a estas víctimas de las guerras económicas. Estas guerras, como la que vive Venezuela, es uno de los mecanismos más poderosos que tiene el imperialismo para intentar derribar gobiernos soberanos e independientes. Incluso, la Unión Europea ha votado tradicionalmente contra sanciones económicas. Algunos gobiernos se han sumado a la comparsa imperial de la supuesta ayuda humanitaria. Se usa ese concepto para avasallar el derecho a la autodeterminación y la independencia económica de los pueblos, derechos consagrados en las normas de mayor jerarquía internacional. Y con esa excusa de la crisis humanitaria, de la ayuda humanitaria, han disfrazado intervenciones militares que lejos de ayudar a las naciones siembran dolor y muerte. Una invasión, eso lo dicen los manuales de guerra de cuarta generación y de quinta generación, es una simulación para permitir una invasión, para crear un casus belli y para hacerle creer al mundo que Venezuela se niega a recibir medicamentos y comida. Y resulta que nosotros tenemos información y por eso aprovecho los micrófonos para denunciarlo, de que esos medicamentos pueden contener una guerra bacteriológica contra nuestro país para poder justificar entonces sí ya una pandemia. Mucho cuidado con esos medicamentos y por eso alerto al gobierno nacional de que tienen que hacerle en caso de que se considere que esa medicina a través de cualquiera de los grupos de ayuda entren, tienen que hacerle todo rigurosamente el análisis bacteriológico ¿por qué? Porque tenemos información fidedigna de que son medicinas que no vienen en buen estado y que todo eso es parte de una simulación para justificar la invasión pendiente porque esto el asedio contra Venezuela no termina. El uso de la intervención humanitaria ha sido utilizado abusivamente para esconder verdaderas invasiones y destrucciones de estados. Así en Yugoslavia se implementó la intervención humanitaria para impedir la limpieza étnica en Bosnia que llevaba adelante Slobodan Milosevic La OTAN o sea Estados Unidos invadió ese país y lo desmembró por intereses geopolíticos del imperialismo Sin embargo el 12 de agosto de 2016 el Tribunal Penal Internacional exoneró a Milosevic de la supuesta responsabilidad de los crímenes por los que estaba acusado La misma excusa de la intervención humanitaria se utilizó en 2011 en Libia La OTAN se abrogó la potestad de ser juez del derecho internacional y actuó en ese país con la supuesta misión de proteger a la población La ONU nunca aprobó la intervención a gran escala Los resultados de la intervención fueron 40 mil bombas y misiles arrojados durante siete meses contra la población civil en la que murieron decenas de miles delivios además de expropiar los activos y el petróleo y destruir el país A la estrategia le faltaba solo el elemento totalmente inconstitucional de que un señor ante una multitud dijera que es presidente de Venezuela se autoproclamara en una multitud en el medio de la calle y una vez que eso ocurrió y fue promovido por un mensaje del vicepresidente Pence la noche antes fue la luz verde adelante juraméntate que te vamos a reconocer no importa tu constitución no importa el derecho internacional público cuenta con nosotros bueno desde que se juramentó el diputado como supuesto y presunto presidente encargado de Venezuela inmediatamente Mike Pence el propio Trump el secretario de Estado y después el presidente de Colombia el de Argentina el de Perú el de Chile Brasil etcétera etcétera les dieron la orden adelante plan activado golpe de Estado en proceso estamos al frente del golpe y que paso el presidente Trump tal vez como otros presidentes de Estados Unidos anda en busca de una guerra para tener piso de gobernabilidad para activar determinados espacios de gobernabilidad y de la economía no va a ser en Venezuela no va a ser en Venezuela esa guerra ahora ¿qué nos preocupa? el aumento de la presión internacional para quedarse con bienes que son de la República Boliviana de Venezuela reconocer a un gobierno sombra que es parte de la planificación para después instaurarlo tal como hicieron en Libia el CNT fíjate que este estatuto que se está publicando eso es una de las características fundamentales de la gravedad del asunto es que a través de este estatuto ellos crean un gobierno sombra un gobierno paralelo que se llama el C Consejo Nacional de Transición hacia la Democracia en Libia se llamaba Consejo Nacional de Transición que es una figura que no existe la transición es una figura que se inventaron ellos que acuñaron ellos un término que acuñaron ellos para justificar la intervención y los cambios por la fuerza de gobiernos que no le son afines recuerdas a Obama cuando hablaba de que si no hacían lo que ellos querían nos torcían el brazo bueno ahí está ese es el gobierno de Transición Estados Unidos tiene un amplio antecedente de violaciones al derecho internacional en el caso de Venezuela se han acumulado por cientos desde que la revolución bolivariana comenzó a ser soberana en sus decisiones solo por citar un ejemplo el 25 de febrero del 2015 la entonces canciller Delcy Rodríguez denunció públicamente ante la comunidad internacional que en los dos primeros meses de ese año Estados Unidos había emitido 50 declaraciones injerencistas y esas declaraciones injerencistas se hicieron realidad ya no cuidan las formas están frente al golpe de estado y han reconocido a un autoproclamado presidente imponiéndolo para derrocar al constitucional ilegítimo al que llamaban dictador Nicolás Maduro electo el 20 de mayo por más de 6 millones de votos en este momento la discusión de fondo está entre globalistas y nacionalistas los nacionalistas somos aquellos que defendemos los principios de soberanía autodeterminación no injerencia y además independencia eso no le gusta a los globalistas que lo que quieren es libre mercado libre paso pero de mercancías ni siquiera de personas las personas las personas incluso podemos prescindir de ella porque el tema es la libertad de los capitales es la exacerbación al grado superlativo de la acumulación de riqueza en manos de una plutocracia una élite que hoy tiene el 67% de las ganancias del mundo en el 1% entonces la discusión es unipolaridad versus multipolaridad en Venezuela se decide el futuro del mundo tal cual lo conocemos porque nosotros somos la primera potencia energética y con nosotros están la primera potencia militar la primera potencia comercial y estamos enfrentando a la primera potencia financiera ok y sus atláteres cuando hablo de los atláteres hablo de estos gobiernos satélites y de los otros que están en Europa además ese 25 de febrero el secretario de estado John Kerry endureció su discurso el funcionario en el congreso de su país señaló que estaban analizando cuál era la mejor estrategia para obtener una resolución del consejo de seguridad con acciones contra el gobierno venezolano Venezuela y su realidad es parte de la agenda cotidiana de la Casa Blanca en materia de política exterior la democracia tiene como uno de sus principales pilares el respeto a la voluntad de los pueblos en la elección de sus representantes se trata de un principio universal la revolución bolivariana así lo ha entendido y por eso han realizado en 20 años 25 elecciones robusteciendo incluso el sistema electoral que es auditado por todos los factores políticos incluyendo a la oposición paradójicamente Estados Unidos cuna de buena parte del sistema democrático occidental ha sido quien más ha violado este principio fundamental de las democracias incluso acosa al derecho internacional que todo el planeta acepta y asume como propio para organizar el sistema político mundial como se puede entender que llaman dictador a Nicolás Maduro electo popularmente con 6 millones 300 mil votos y llaman presidente a una persona que nadie eligió para tal fin y además se autoproclamó presidente como se puede entender que bloquean 30 mil millones de dólares a Venezuela y hablan de 20 millones de dólares para una supuesta ayuda humanitaria vergonzoso ¿no? Estados Unidos está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra Venezuela amenaza con una invasión militar en nombre de la democracia pasando por encima del derecho internacional alguien debe parar esta locura imperial dijo el presidente Nicolás Maduro la resistencia palpita y se levantan los países para defender a los pueblos y su derecho internacional pusimos el punto en la guía ead a la a 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 Gracias por ver el video.